El Jesucristo y María Magdalena En su día este musical se convirtió en todo un hito, tanto aquí como en Londres. Time Rice y Andrew Lloyd Webber se atrevieron a mostrar el lado humano de Jesús con la música con la que se expresaba la juventud. Una imagen que todavía hoy sigue levantando polémica, pero que seduce a los artistas protagonistas de la nueva versión española. Es muy humano y no sé si compararlo con el de la Biblia, sino con el que los católicos enseñan. Yo soy católico, pero me gusta ver más a Jesús como un ser humano con un poder impresionante, con un carisma impresionante, que tiene sus debilidades, que sufre y que padece todo lo que le ocurre. Tengo la posibilidad de mostrar varias facetas como actriz. En el primer acto salgo como una persona totalmente cómoda, con la situación sonriente, agradecida, orgullosa, alegre. Pero después hay una progresión que cae picado hacia una inmensa depresión. Más de 400.000 personas de toda España han sido ya testimonios de esta nueva recreación de los últimos siete días de la vida de Jesús. Un clásico con fuertes acentos rockeros y que presenta un mundo fácilmente reconocible en los periódicos. Un mundo también de cultos religiosos y de moralidad incierta. Un clásico con fuertes acentos rockeros y que presenta un mundo fácilmente reconocible en los periódicos.